Hola mochileros, nos encontramos ahora mismo a bordo de una embarcación que se llama Yangada. Estamos en el Pontal de Maracaípe, a una hora más o menos de Recife. Este paseo la verdad que es relajante, hacemos varias paradas en alguna de las pequeñas playas del río. Está casi próximo a la desembocadura. Además, Maracaípe es un lugar muy conocido donde se puede hacer surf, hay campeonatos mundiales y aquellos que os gusten las olas, os recomendamos que vengáis porque hemos visto unas pedazo de ondas. Os mandamos un saludo desde aquí, desde Brasil, desde el estado de Pernambuco. Nos podéis seguir como siempre en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. en Mochileros TV. ¡Saludos!